Hola amigos, a continuación vamos a ver un estupendo y divertido truco que voy a incluir dentro de la lista de reproducción de magia con el propio cuerpo. Con este truco va a parecer que tenemos una super fuerza, como lo haremos cuando estemos rodeados de un grupo de amigos, se puede hacer perfectamente en la calle o en un local amplio, nos apoyaremos con nuestras manos en una pared, así de esta forma. Pediremos a una serie de amigos, pueden ser 4, 5, 6, 7, 12, 20, los que queramos cuanto más mejor, que se apoye en nuestra espalda de la misma forma que nosotros nos apoyamos en la pared. Y retaremos a ver si entre todos son capaces de, empujando, de aplastarnos contra la pared. Aunque parezca mentira, es imposible, porque las fuerzas en vez de sumarse se van diluyendo, y parecerá que tenemos una enorme super fuerza. Lo podéis ver a continuación. Avanti, cuando estemos cruzando alto, un poco menos de unos little Mira, se riega de egoísmo. Aquesta menor... Imposible! Qué horrible! Qué horrible! Yo horrible no puedo! ¿Qué pobre scheme? ¿Si no creo que hay que advancementa el bondedista? Que lugar a ejemplo para una persona de repentina? Venga, a ver si entre todos los prestos acuerchos천os. contra la pared imposible la única precaución que tenéis que tener es que la primera persona que se coloque a vuestra espalda no sea la más fuerte del grupo escoged a alguien que no sea demasiado fuerte preferiblemente que no sea una mujer porque quedaría demasiado descarado el resultado es verdaderamente sorprendente y como os digo cuanto más personas estén en la cadena mejor también debéis decir que no se deben apoyar con el cuerpo contra vosotros sino siempre con los brazos extendidos ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!